Amigos de The New Hunters, hoy os traigo el teaser trailer de El Franco Tirador, una película cuyo protagonista es el actor que se hizo famoso por Rechacón de Las Vegas, Bradley Cooper, que está basada en hechos reales y que está dirigida por Clint Eastwood. Y la verdad es que pinta muy muy bien. Después del traspiés que ha supuesto Jersey Boys, que parece que no ha acabado de gustar ni a crítica ni a público y que no ha recaudado mucho, pues se espera que esta nueva película de Clint Eastwood pegue un pelotazo y que nos entregue un peliculón como nos tienen mal acostumbrados, vamos a decir. Dejo el link del trailer aquí abajo y juzgad por vosotros mismos la pinta que tiene si os apetece ver la película o lo que se os pase por la cabeza. Nada más por mi parte, dadle a me gusta, suscribíos al canal, ve todos los vídeos desde el urgente para hasta la última. Adiós. Adiós.